Cuando hablamos de sanidad, pues hablamos yo creo que del derecho a la salud, que todos tenemos muy claro que es un derecho fundamental, pero que tiene que ser prestado por un servicio público, un servicio público que en muchos casos es complejo y un servicio público que tiene que saber adaptarse a las nuevas necesidades de nuestra sociedad. Es decir, tiene que incorporar todos los avances sanitarios, como son la innovación, pero también todas las mejoras en la gestión que sean necesarias para que se pueda dar, por supuesto, de una forma cualitativamente aceptable, pero también con una sostenibilidad, que es uno de los principios básicos. Creo que nuestro sistema hoy por hoy tiene esa garantía, da certidumbre, da tranquilidad. La inmensa mayoría de los estudios que hay de índice de satisfacción son muy positivos, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando. Y la forma de trabajar, el instrumento clave en este caso para la Consejería de Sanidad, es este plan anual de gestión. Es un plan que quiere organizar de alguna forma y equilibrar todas las demandas sanitarias, toda la oferta y todas las respuestas que hay que dar a los ciudadanos. Si lo decimos de una forma más cuantitativa, pues este plan tiene que responder a qué se van a destinar los 3.210 millones que la comunidad autónoma destina a la sanidad. Piensen que es un 43% de los créditos presupuestarios de la Junta, por tanto, la consejería que tiene mayor dotación económica. Tiene también que decir cómo va a atender a esos 2.380.000 castellanos y leoneses, que somos en la actualidad. Tiene que decir cómo se organiza el trabajo de los profesionales, que es una de las máximas más importantes a la hora de dar una buena calidad. Qué mejoras organizativas hay y, sobre todo, qué actividad tenemos prevista. Es decir, es un sistema que tiene que estar siempre adecuado a lo que se espera. No se puede quedar, podríamos decir, permítanme el término, ni corto ni largo. Es decir, tiene que estar, como le digo, en ese equilibrio que da la eficiencia y por eso es tan importante no solamente los principios rectores, sino la gestión. Una gestión y unos principios que, como saben muy bien, tenemos muy claro que tienen que ser públicos, de titularidad y gestión pública, accesibles y de calidad. Hay una parte de colaboración con la actividad privada, pero esa es mínima, es complementaria, pero, sobre todo, como le digo, una utilización mínima o moderada. Depende cómo quieran, cuantitativamente, nuestro sistema público tiene que ser capaz de responder a todas esas preguntas. Y, a la vez, pues tiene que recordar lo que son también sus líneas, sus grandes líneas de actuación, como es la continuidad entre la atención primaria y la especializada. El dar una atención específica a pacientes que cada vez es más frecuente que sean crónicos o pluripatológicos o con un componente de edad avanzada. Es decir, todo el envejecimiento de la población también tiene una consecuencia en la sanidad y eso tiene que estar como un principio rector. Tenemos que mejorar la cobertura y la calidad no solamente en la parte asistencial, sino también en la preventiva, en la de promoción de la salud. Mantener y mejorar la competencia de nuestros profesionales, eso es muy importante. Y de incluir todas aquellas innovaciones que se van produciendo en unos casos, pues, por consecuencia de la propia investigación de la gerencia regional y, en otros casos, pues, importadas de otros lugares. Tiene 37 objetivos y 57 indicadores, que son los que los gerentes hoy suscribirán. Pero yo quiero, quizá, centrarme para finalizar en qué actividad, en qué esperamos que tenga que responder este sistema sanitario nuestro y por lo que vamos a firmar el Plan Anual de Gestión. Lo previsto es que durante este próximo año, este año que estamos ahora, globalmente, en el 2016, se realicen 30 millones de consultas en atención primaria y 4,4 millones en atención hospitalaria. Se prevé también que existan, pues, unos 247.000 ingresos hospitalarios, 256.000 intervenciones, 3 millones de urgencias, de las que muchas de ellas, 257.000, además de la parte sanitaria, movilizarán esos recursos que atienden la emergencia. La estadística que tenemos es que cada ciudadano, pues, utiliza una media de 12,6 veces su centro de salud. El 10% de los castellanos y leoneses ingresa en un hospital público y uno de cada 10, pues, se somete a una intervención quirúrgica. Esto es, yo creo, que ya suficientemente elocuente para ver la importancia que tiene este plan de gestión. Y hay otras partes que también están relacionadas directamente con la asistencia sanitaria, como es la prestación farmacéutica, en la que al año se realizan 49 millones de prescripciones y nuestro compromiso es que al acabar 2016 el 90% tengan el acceso al sistema de receta electrónica, que saben que es una de las principales novedades dentro de la innovación. Se realizarán o está previsto que cada semana se cumpla esa media de 18 trasplantes de órganos y tejidos. Y aquí quiero recordarles que no solamente que Castilla y León es una comunidad pionera en el número de trasplantes, sino que también hace muy poquitas fechas el consejero tuvo la ocasión de presentar el primer trasplante cruzado que se realizó en nuestra comunidad. Eso creo que demuestra, pues no solamente que es un sistema innovador, sino que además hasta la propia solidaridad también tiene esa parte novedosa. Cada semana dispondrá el sistema sanitario de 62 millones de euros para prestar todas estas actividades que les estamos diciendo. Y esto es lo que hoy les vamos a plantear a los gerentes. Quiero recordar que para nosotros el profesional sanitario es el principal implicado y el que tiene que estar absolutamente concienciado de la importancia de su actividad asistencial, pero también de su implicación en el sistema. Es decir, que esa gestión que van a compartir a través de lo que hoy los propios gerentes les trasladen es lo que hace que nuestro sistema sea un sistema, como digo, mejor, que ha soportado muy bien una gran crisis, que en todas aquellas comparativas de distintas comunidades autónomas de Castilla y León se ha mantenido en tiempos muy complejos y muy difíciles y que precisamente por esa experiencia nos permite ahora decir que tenemos que seguir trabajando con esa línea. Es decir, profesionalización sanitaria, pero también gestión clínica, porque al fin y al cabo todo redunda en lo que buscamos, que es la salud de los ciudadanos de Castilla y León. Y ya le doy la palabra al consejero, por si algún detalle quiere explicar más. Pues gracias, vicepresidenta. Presidenta, poco más, salvo tal vez concretar técnicamente algunas de las cuestiones recogidas en el plan anual de gestión. Es un plan que, como decía la vicepresidenta, tiene 37 objetivos que se concretan en cada una de las áreas de salud, tanto para atención primaria como para los hospitales correspondientes, y que tiene un sistema de indicadores, 57, que nos van a permitir medir las mejoras, los avances que se producen en cada área de salud. Técnicamente, el plan anual de gestión supone un sistema de puntuación, entre comillas, para cada una de las gerencias en función del cumplimiento de esos objetivos. Hay un objetivo general, que es el del cumplimiento del presupuesto. Es evidente que cuando el Gobierno de Castilla y León, la sociedad de Castilla y León, pone en manos de la sanidad pública una cifra tan importante como son esos más de 3.200 millones de euros, el 43% de los recursos de los que dispone en la consejería, como ha señalado la vicepresidenta, tenemos que gestionarlos razonablemente y tenemos que atenernos a ese importantísimo esfuerzo que hace el Gobierno y la sociedad de Castilla y León. Por lo tanto, el cumplimiento presupuestario modulará esas puntuaciones que obtendrán cada una de las gerencias. Y, en segundo lugar, hay otros tres grandes objetivos. El primero tiene que ver con la eficiencia y con los resultados, fundamentalmente centrado en la reducción de las demoras. Este es un problema en el que tenemos y queremos mejorar. Tenemos que ir reduciendo progresivamente el tiempo de acceso a las consultas, a las pruebas diagnósticas, a las intervenciones quirúrgicas. También en atención primaria. En segundo lugar, tiene que ver con un bloque muy importante relacionado con la prestación farmacéutica, a la que destinamos casi uno de cada cuatro euros de nuestro presupuesto a través de recetas o a través de la farmacia hospitalaria. Y ahí tenemos algunos márgenes para ser más eficientes que tenemos que recorrer. En segundo lugar, hay otra serie de objetivos que tienen que ver con la manera en que concretamos en SACIL las estrategias. Y tienen que ver con un mayor papel de los profesionales en el gobierno de la sanidad. La sanidad es una organización profesional y, por lo tanto, deben ser los profesionales los que, especialmente los más comprometidos, los que asuman cada vez más protagonismo. Y ahí hay una serie de objetivos, también de cambios organizativos, para facilitar la continuidad asistencial y con especial incidencia en los temas de atención a los pacientes crónicos. Por una razón bien sencilla, creo que tienen los datos en la nota de prensa, pero los pacientes crónicos más complejos, los que denominamos pluripatológicos, representan el 5,4% de la población de Castilla y León. Son aproximadamente 122.000 enfermos, el 5,4% de la población, a los que destinamos el 20% de las consultas de atención primaria. El 21% de los ingresos hospitalarios, el 59% de las consultas hospitalarias o el 17% de las urgencias hospitalarias. Es decir, una población reducida, necesitamos destinar gran parte de nuestros recursos para su atención. Y por eso creemos que tenemos ahí oportunidad de mejora. Para conectar mejor lo que se hace en el centro de salud y en el hospital, para establecer criterios como, por ejemplo, que cada paciente crónico pluripatológico tenga un mínimo de revisiones anuales por parte del médico de familia o de la enfermera del centro de salud, para que en 48 horas después del alta estos pacientes sean atendidos de nuevo por su médico de familia para hacer su seguimiento y para establecer que el paciente de verdad sea el centro del sistema y que por lo tanto no esté dividido cuando tenga que ir al centro de salud o al hospital. Que ahí demos continuidad a la atención porque al final lo que nos justifica son los pacientes que deben ser, insisto, el centro de la atención. El plan se acompaña además de distintos objetivos e indicadores que tienen que ver con la seguridad en la práctica clínica. Una cuestión de permanente preocupación. Nuestros datos son bastante positivos en Castilla y León, pero desde luego cuando existen efectos adversos, reacciones adversas o consecuencias que derivan, a veces inevitables pero otras veces evitables, de la atención en un hospital o en un centro de salud, es una parte también importante la de la seguridad en la práctica clínica que se incorpora al plan anual de gestión. Como anexo, por razones específicas, existe un plan específico de la gerencia de emergencias sanitarias. Una cuestión que, aunque consume recursos relativos en el conjunto del sistema, es importantísima desde el punto de vista de la atención a los ciudadanos. A partir de los dispositivos, de las UBIS móviles, de las decenas de unidades de soporte vital básico, del transporte aéreo, pues preveemos en este año 2016 movilizar 286.000 recursos para la atención a las emergencias y también tiene sus objetivos desde el punto de vista de la mejora en la gestión, de la mejora en la respuesta y de la adecuación a la respuesta. Decía la vicepresidenta que SACIL va a destinar algo más de 36 millones semanales para garantizar la asistencia sanitaria pública en Castilla y León. Este es un esfuerzo, perdón, 62, algo más de 62 millones de euros anuales para garantizar la asistencia dentro de un modelo público, que es el que tenemos en Castilla y León, el que queremos mantener pero también mejorar, que debemos hacerle sostenible y que debemos hacerle que dé respuesta a las aspiraciones de los ciudadanos que cada vez nos exigen mayor rapidez, mayor accesibilidad, mayor calidad y mayor intensidad en lo que hacemos y ese es el compromiso que asumimos con este plan de gestión, que deben asumir los directivos de la sanidad pública de Castilla y León y que deben, y ya en ese sentido tiene un elemento participativo este plan, ir asumiendo progresivamente los profesionales, que en definitiva es el principal elemento que tenemos en la sanidad pública de Castilla y León. En una organización profesional son nuestros médicos, enfermeras, fisioterapeutas, técnicos, celadores, quienes atienden a los pacientes y quienes dan esas respuestas de las que estamos relativamente satisfechos, sobre todo cuando nos comparamos, pero que tenemos que tener un permanente ánimo de mejora, de transformación, de innovación, precisamente para dar respuesta a las aspiraciones que tienen los ciudadanos. Este es el, en resumen el contenido, tienen ustedes algunos datos de los objetivos, de los objetivos que contiene este plan de gestión de 2016, de los 37 objetivos y de los principales datos de resultados y de actividad que prevemos para este año 2016. Gracias por ver el video.